Tres puñales Y compro tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me des la muerte Y que si adentré la sangre Como una rosa de nieve Tres puñales Y compro tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me des la muerte El segundo de traición Mi espalda ya lo presiente Dejando sin primavera Y un árbol de ganas verdes Tres puñales Y compro tres puñales para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales, tres puñales Tres puñales Tres puñales Tres puñales Tres puñales